¡Jarana! Pide lo que quieras, madre querida Pero no me firmes que yo lo olvides Mi vida sin ti será noche y luna Sin lugar ni a estrellas ni miembros de la vida Mi vida es fin, serán noches uñas Sin luna ni estrellas, ni nieblas sin finas ¿Cómo te enteraste, madre querida? Del inmenso drama que vive tu hija Quizás al escucharme me notaste llorosa Por la indiferencia de aquel ingrato Quizás al escucharme me notaste llorosa Por las traiciones de aquel ingrato Señora Nieves Buca, danos su bendición desde el cielo No llores, Nicolás Palomino Afectúo sus saludos, a mi madre linda, Santa Hilario A la señora Maximina Jiménez Cielito de Perú, mi entraña mi amigo Ya no me verás cantar bajo tu cielo Silencio sabrino, sin cualquiera Por la indiferencia de aquel ingrato Silencio sabrino, sin cualquiera Solitaria y triste, sin su presencia Te adoro mucho, mamita linda Pero no me pidas que lo olvides Te adoro mucho, mamita linda Pero no me pidas que lo olvides Así señora, Eleja Sancedo Alquiaga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Por ella me borracho, por ella ando tomando, salgo amigos. Vamos a tervido Mendoza, y en dolor. Radio Calor. Una copa más y qué, qué te importa, ay, de mi amor. Una copa más y qué, qué te importa, ay, de mi amor. Tejarán, tejarán, la voy tomando, por favor. De cantina, de cantina, la voy tomando, por favor. Qué cosita debo hacer. Una copita, otra copita, para olvidarte de ti. Estoy acabando esta herida, solo por olvidarte de ti. Una copita, otra copita, para olvidarte de ti. Estoy acabando esta herida, solo por olvidarte de ti. Qué carina. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Siempre cantando, bailando y gozando, los amigos iguales, vamos Jesús Gallardo.